De Concordia para todo el país, llegó Sentimiento Original Yo soy así, tengo un vicio en las veras, tengo cumbia en el alma, un amor que me extraña Yo soy así, tengo un sueño escondido, cantar cumbia con ceba, con el nero y el chino Joda con el cerveza, con el loco de la cabeza, joda con el cerveza, toda la noche a que acaba de escapar Yo soy así, tengo un vicio en las veras, tengo cumbia en el alma, un amor que me extraña Yo soy así, tengo un coca con vino, no me importa el destino, si no sepa que vino Joda con el cerveza, con el loco de la cabeza, joda con el cerveza, toda la noche a que acaba de escapar Joda con el cerveza, con el loco de la cabeza, joda con el cerveza, me voy a dar a que acaba de escapar Joda con el cerveza, con el cerveza, me voy a dar a que acaba de escapar